Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedé pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedé pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedé pegadito en la pared No te vayas a envolver 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 Dime cómo hacernos Si te puedo decir yo a ti también Yo te quiero comer Te puedo nacer